2 Hola amigos de las Olimpiadas Especiales Cambiando y Transformando Vidas a Través del Deporte Quiero felicitarlos a todos Principalmente a ustedes, los participantes Que con su lucha y su esfuerzo nos dan un ejemplo Pues de vida, un ejemplo de tener este corazón enorme Para lograrlo, para inspirarnos Para querer ser mejores personas, todos Gracias Olimpiadas Especiales Son todos unos campeones, yo los felicito Todos ustedes tienen corazones invencibles Y nos invitan a que todos tengamos corazones invencibles Alex Sintek, un abrazo